Los cabros que me sacaron anoche, los contratistas, también pues estaban hasta el pico. Cacho el loteo de aquí. ¿Quién va a comprar casa aquí? En este pantano culiao no van a comprar ni cagando. ¿A lo mejor los venden con piscina o no? Luego el loteo con piscina excluida. ¿Qué pasa con jacuzzi? ¿Te funciona diferente o no? Oye, está hondo porque se apuerte así. Sí, po. Al letro. Oye, cómo está la hueá, hueón. Aquí chupó, mira. No, pero aquí el canal culiao anoche se salió, po. Sí, ahora, hueón. Uy, hueón. Mira, hueón. Conche sumare. Bienvenido ahí de rica. La cagó, hueón. La cagó, hueón. Hasta acá mismo al fondo. Sí, hueón. Me viene encerro allá. Me dice un estero, po. Ooooooooo. Que está encho de los palos, hueón. Conche sumare. Cero mantención. Igual que ese bochero aquí. Y mira, las casas de aquí, el condominio ahí vamos a ir.